Análisis, Jocoso 2, señores, la gente se quedó, Lluvia va a subir una foto a su Instagram de las axilas de ella, porque ella va a ser un only fan de axilas, oigan esto, ella va a ser un only fan de axilas para los enfermitos. Señores, tengo un debate, tengo una pregunta, un análisis, porque se han venido enfrentando nuevamente Amelia y Vital, y yo me pregunto, Chulo Way, ¿quién es mejor talento, Amelia o Vital? Chulo Way tiene la posibilidad mañana de tirar un programa, ¿con cuál de esas dos figuras Chulo Way empezaría? ¿Cuál es mejor para ti? Yo te digo, independientemente de que Vital esté en su momento todavía, yo me iría a lo seguro, y para mí, ¿qué es lo seguro? Amelia alcanza. Desde que la contrataron, sí, desde que la contrataron, ha sido éxito tras éxito. En cada programa que ha estado, ha dado los números con altas y bajas, claro. En estos días estaba apagada, y otro día no amaneció coso, que estaba apagada, ahora la tiene prendida de nuevo. Amelia Alcántara, es más, garantiza más tu dinero. Vital no tiene un año, un año establecida. Y recordemos que sería el colmo que Vital no esté en su momento, si está en el programa número uno en República Dominicana, que es a los foques radio y show. En cambio, Amelia Alcántara no ha pertenecido al programa número uno, que estaba en Sin Filtro, que es un programa secundario de la plataforma del edificio Rojo, a Tempo Garate, y demostró que estando fuera del edificio... Se quedó. Se quedó chulo, se quedó chulo, lluvia. Mira, yo te voy a decir algo, si a Amelia le quitamos... Eso, caray. La volvió. Vamos, hay problemita técnico, chulo, voy a andar en un monte. Se quedó hablando, vamos a dar felicidad, chulo, voy a... Mira, si a Amelia Alcántara le quitamos todos los secretos que ella sabe de todas las otras mujeres que trabajaban con ella, Amelia Alcántara no tiene más nada que ofrecer. Vital, Vital ha demostrado ser actriz, ¿verdad? Vital está siendo ahora mismo la cara de muchas marcas. Vital, ahí vi que está participando en una película. Vital, la he visto en premios. Vital, y la he visto entrevistando a grandes artistas de renombre fuera de la plataforma. El techo de Amelia es esa cabina y saber chismas de las otras mujeres de cuando trabajaban juntas, todas. ¿Verdad? Ya tú le quitas eso a Amelia, y Amelia no tiene absolutamente más nada que ofrecer. Simplemente es eso. Ella es tendencia, ella da número, ¿por qué? Porque ella sabe algo de todo el mundo. Pero usted le quita eso, y Amelia no tiene más nada que ofrecer. Sin embargo, Vital es un talento que, según hemos visto desde hace años, ha venido explotando su talento y se ha potencializado para lograr lo que ella, donde ella está ahora. Y no podemos decir que ella es número uno porque está en la plataforma número uno, porque ella está Ana Beato. Ana Beato está en esa plataforma. ¿Y qué está haciendo Ana Beato? Macando chicle. ¿Qué está haciendo Denis Peña? Decir reconocido o no me grabe. ¿Qué está haciendo Denis Peña? No, Benita, está haciendo su trabajo. Yo no estoy diciendo que no está haciendo su trabajo, pero lo que estoy diciendo es que por estar en esa plataforma no te hace grande. Lo que te hace grande es tu talento y cómo tú lo explotas. Ahora mismo hemos visto que Vital y Sánchez está metiendo manos como él, incluso haciendo cosas que nosotros no teníamos conocimiento de que ella hacía. Yo me quedo con Vital y soy del team Vital y yo no le encuentro nada a Amelia, no veo nada interesante en que se cogió a fulano, que fulana me cogió con fulano, que yo hice un trío y ya es un tema de gastado. Yo creo que ya la gente va a llegar un momento que ya porque inclusive que tú ganas ya con decir la misma estupidez que todo el mundo sabe. Yo creo que tiene que haber ya otro tipo de contenido de parte de ella y probar de parte de ella otro tipo de contenido. Y se vio muy feo también porque ya quiero ser el equipo entero que ya hay que dar los números. Pero seguimos aquí, señores. Es Moisés versus Harry. Ay, mi madre. Vamos a ver este video. Vamos a ver este video donde Harry, Harry dice que Moisés lo camerino le dijo que el programa se iba a decular y el programa sigue igual y cogió más números después que él se fue. Miren el video de Harry y Moisés. Tú dijiste que iba a bajar con el de fuera y el programa sigue igual y tú. Va bajado fue Karate porque tú no fuiste. Va bajar, le van a ver ahí ahora. El programa sigue fabuloso. Es mejor que tú le opines eso. Búscame el video, Harry, donde yo dije que van a bajar los números. No, no, fue aquí, fue el camerino. ¿Tú me dijiste? Ay, yo, el camerino. Maquillándote. Va bajar los videos ahora que me están no lejos. Chulo, güey, pero Harry se lo cantó. Eso no es una indiscreción. ¿Que Harry qué? ¿Que Harry qué? Que Harry le dijo a Moisés, de que tú decías en los camerinos ahí cuando estabas maquillando que el programa se iba a desgranar sin ti y el programa sigue subiendo y le entró a Moisés. ¿Qué tú piensas? No, porque el programa se iba a desgranar sin Harry. No, no, sin Moisés. Sin Moisés. Cuando salió de Fogarate. Cuando Moisés supuestamente dice Harry, ¿qué le dijo? Tú vas a ver que se va a desgranar ese programa. Y el programa nunca se desgranó. El programa siguió funcionando y Harry lo tiró para adelante. Ok, ya. Tú sabes que mucha gente en los comentarios, yo me puse a leer los comentarios cuando salió Moisés. Y realmente yo no vi ningún tipo de comentario en las redes diciendo eso que dijo Moisés y que el programa se iba a descular. Independientemente de que Moisés era el conductor de ese programa. Porque él lo dijo en los camerinos, fue. Él no lo dijo en cámara. Él lo tiró para adelante, fue. Sí, pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir para entrar a ese punto. De que tú sabes, cuando una figura estelar en un programa sale, en las redes uno se pone a ver comentarios y hay mucha gente que lo dice. Nadie se va a desculpar sin fulano, sin fulano. Pero en este caso, eso que dijo Moisés los camerinos, yo no vi a nadie diciendo. Porque independientemente de que Moisés era el hilo conductor, yo siento que no era una figura de peso. En el programa de Fogaraté. Y creo que Ari Ramírez violó un código ahí diciendo eso públicamente. Porque, contra él, ustedes son compañeros en telemicro de muchos años. ¿Cómo si Moisés te dice algo privado? Tú lo tiras al público así, mano. Ahí quedó mal parado Moisés. Porque el programa ahora es que tiene más números después que salió Moisés de Fogaraté. Mira, tú sabes que... Gracias, Manolay, por darme el contexto de la noticia. Porque yo quiero sí pedirle a la producción de ese programa que, por favor, que cuando Jari esté hablando, que pongan subtítulos. Porque para nosotros, los mortales naturales, yo no entendí nada de lo que Jari dijo. No, no, no. Ay, no, mira. Realmente yo no entendí. Yo soy una persona que habla muy pausado. Yo soy una doñita. Y me gustaría, por favor... Jari quiere que haya mucho periodo. Sí, me gustaría que le pongan subtítulos para nosotros podernos ayudar. Porque si no es por Manolay, yo no hubiese llegado a eso. Gracias, Manolay, por aclararme. Miren. Eso ahí. Tamara Martínez, opina lo siguiente de Vitaly. Esa vaina tuya como... De que yo soy la mejor, de que estoy en el mejor programa, de que tú no tienes ni siquiera un año en los medios, mi amor. Y como dijo Amelia, tú no te ganaste ese lugar donde tú estás. A ti te lo regalaron. A ti te dieron ese lugar. La que más número daba ese infiltro, mira dónde está. La votaron. Tú no estás en algo tuyo. Tú eres empleada de Santiago Matías. Tamara, tú sabes que Amelia está sonando en estos días y estábamos como... Se sentía un poquito apagadita. Después del lío de Gaby, Tamara no la habíamos escuchado más. Yo pensé que se hubiera retirado de los medios. Y ahora vuelve al ataque diciendo que Vitaly no ha demostrado nada, que solo tiene un año y que ella sabe de fuentes oficiales que Santiago se quiere lamber a Vital. Eso es lo que dice ella, que no sabemos de qué fuentes oficiales. ¿Qué usted piensa de eso, chulo güey? Yo creo que Tamara está tirando esta voladora, está buscando la forma de cómo conectar, de cómo irse viral, porque luego de que volvió Amelia de su viaje a Nueva York, que tenía un tiempito, no tan largo, apagada, Amelia la aprendió de nuevo y no se está hablando últimamente de Tamara. Tamara está tirando patas voladoras. Creo que ese tipo de comentarios no le conviene porque se pierde la credibilidad. ¿Cómo Santiago va a deshacerse de Vitaly en el momento en que Vitaly está dando resultados? ¿Quién va a sustituir a Vitaly? Yo no veo a otra mujer en los medios. Bueno, Julay puede cubrir los zapatos de Vitaly, pero veo pocas mujeres en los medios de comunicación que tengan ese nivel de impacto que tiene Vitaly para sentarse en la silla de los pocas radios. Así que eso fue una estupidez de su parte. Decir y decir que Santiago, que tengo los puentes oficiales, que se va a deshacer de Vitaly, donde Santiago a los que les gustan los números y las personas que estén al lado de él tienen que dar el número porque si no, tienen que moverlo. No, hombre, Tamara. No te pierdas. Mira, yo creo que Tamara y yo estamos en una edad donde nosotros lo que tenemos que buscar de Dios es... El día. Nosotros tenemos que buscar de Dios y ponerle atención a los hijos de uno. Tú sabes que criar a los hijos de uno con buena costumbre. Mi amor, ya deja eso. Déjale eso a toda esa muchachita que están ahí. Tú y yo estamos... Mira, tú y yo vamos a cardiólogos ya. Tú y yo nos chequeamos la presión. Ya, mi amor, tú tengo una edad. Tú no puedes estar cogiendo esos sobresaltos. Deja eso. Ya, que tengo de fuente oficial. Tú no tienes nada, mi amor. Ya, nosotros sabemos todo. No tienes nada. Deja ese odio en tu corazón. Hay que pagar billes, hay que pagar billes. En este programa fue que hablamos de Melvin, que fue al edificio, fue en el otro. Fue en el otro. Vamos a ver ahora donde Topo le está reclamando. Topo está diciendo que él no está de acuerdo con ir a hacer violencia. No lo vamos a comentar, pero como esto es actualidad y esto pasó recientemente, vamos a ver el cortecito. Miren en pantalla cuando Topo le está reclamando que no está de acuerdo que él vaya a buscar problemas. Mírenlo ahí. Tú no te puedes manejar así. Te estoy dando un consejo, te lo estoy dando en público. Porque ahorita te dije, me dijiste, háblame en el aire. Yo en el aire te lo digo, pues yo soy un tipo que me respeto. Dile a tu gente ahora mismo que todo lo que tú haces, como yo te digo a ti que tú eres responsable de lo que tú hablas, también tú eres responsable de las acciones que tú hagas fuera de este edificio, de esta plaza. Porque yo no tengo que ver con las acciones, con los problemas que tú tengas personales, con tus pajarerías. Para que no me dejen a mí, pues yo soy un tipo que me conozco. Dile que yo estoy detrás de todo eso que yo te lo estoy haciendo. Lo mismo que ustedes dijeron, chulo güeyuva. Él está buscando su sonido, pero uno no está de acuerdo que tú vayas a un sitio de trabajo a buscar problemas. Topo está bien ahí. Y él está haciendo su diligencia, pero Topo está ahí en lo correcto. Miren, señores, ¿quién le va a creer a Yapol que ella gastó 16 millones de pesos en el programa de temporada? Cuando los videos tienen de a 2 mil y 5 mil views. Pero vamos a ver, miren. ¿De cuánto el presupuesto para Casado Vengaus en esta temporada? En la primera temporada nos llevó 16 millones de pesos. Como ya tenemos ya tenemos la escenografía que costó 4 millones y pico de pesos ya me imagino que baja muchísimo. Ahí está. Ese programa ya ganó Soberano y todo. Hay programas de esos que tienen 3 mil views. Chulo güey. ¿Cómo es eso que ella gastó 16 millones de pesos en esa inversión? No, señores, metiéndole al bloque. Metiéndole al bloque Yapol. Eso es válido porque eso es lo que está funcionando. Ahora tenemos que hacerle algo a Yapol. Cada vez que ella abre la boca, señores, ella la pega y se va a virar. Cada vez que Yapol dice A, se va a virar porque hay personas en los medios que pueden decir que gastaron no 16 millones, no, pueden decir que gastaron 100 millones y no pasa nada. Nadie habla de eso, nadie le hace coro. Entonces Yapol, al contrario, cada vez que dice algo, da de qué hablar. Ella no gastó esa cantidad de dinero, no lo creo, y más que fue un programa de temporada, menos razón tú gastar esa cantidad de dinero. No, 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 Yapol. Yo creo que tú tienes que pedirle perdón al público por esa jauladoría que tú dijiste. Mira, tú sabes que yo se lo creo, yo se lo creo. Lo que pasa fue que ella se equivocó. Ella no, ella no gastó eso en el programa, ella gastó eso por el premio, ¿entiendes? Eso fue, eso, porque es la cruzada en los cables. Bueno, ella está diciendo eso, yo, pero verdad, está metiéndole al blog que está buscando su sonidito para acá. 16 millones, pues yo voté al ex mío por 12 millones, uno de Ocoa y otro de Jarabacoa que tenía. Mire, hablándonos como noticia interesante, gracias a Tolentino, agarraron presos a los policías que están en el video viral que les robaron el guillo. Yo creo que es una labor social muy buena. Yo me sentí bastante indignado cuando yo vi esos tigres quitándole un guillo a una gente así a la fuerza como se vio y ya la justicia va a estar sometiendo a gente supuestamente policía. ¿Qué usted piensa, Chulo Güey? Chulo Güey está frisado. Dele lluvia. Mira, yo creo que ya con todo lo que Tolentino ha hecho por este país. El hombre está frisado. Está frisado feo. Se fue, se fue, nos quedamos nosotros. Tú sabes que ya con todo lo que Tolentino ha hecho por este país, ya Tolentino debe ser considerado un patrimonio nacional. Yo me siento sumamente orgullosa de poder vivir esta era en donde un ser humano que salió de un barrio como nosotros está haciendo todo esto por este país. yo me siento muy contenta y es tiempo de que no esperemos ¿verdad? De que ya un ejemplo Tolentino se haga viejito y que no le podamos hacer un reconocimiento pero Tolentino merece ser ahora mismo patrimonio nacional. Excelente labor, excelente ciudadano, una conciencia social increíble. Mis felicitaciones para él, de verdad que sí. Chuloway está ahí. Chuloway está ahí. un estato. Está frisado, señores. ¡Ay, Dios mío! Chuloway está de Granado, señor Chuloway ande en un maldito monte que no tiene señal. Mira, ahí está, ahí está Jaisen la melodía hablando de los nuevos talentos. Vamos a ver este videíto de Jaisen. Hay chamaquitos también que salían a orilla y ya quieren estar comparando y pidiendo fuerza con uno. Lo que tienen son dos días tocando paris. Gracias a Dios tengo dos años sin pararme. Todos los días tocando cinco, seis paris diarios buscando cuartos, ahorrando porque yo ahorro. Tiene par de pesos clavados ya. Saco de feria. Cuatro de todo. A ver que en discoteca llegué gastando 200 mil y 300 mil. Lo mío es para mi familia y para mi imagen, para mi proyecto, para invertirlo en lo mío. Jaisen fue a Tuberalí y dijo que él está aquí ya con algunos nuevos talentos, que ellos pegan un tema y que una vez quieren frontearle a ellos, que él tiene más de seis o siete temas pegados y que tú tienes un nuevo talento y una vez quieren venir a frontear. Señor, ¿tú sabes qué? Sigo frisado todavía. No, no, no. Te estamos escuchando. Está frisado. Está fuerte hoy. Está fuerte, fuerte. ¿Qué hiciste? No, estamos aquí, estamos aquí, te estamos escuchando. Mira, tú sabes que a mí eso de echar vaina nunca me ha gustado, pero sí me gustaría a todas estas personas que están en pro del movimiento urbano de que hagan un centro de capacitación financiera para los nuevos talentos. Paso a explicar. Qué bueno. Atención al Taylor, atención maestro, centro de capacitación financiera para los nuevos talentos de música urbana. Paso a explicar. Los nuevos talentos de música urbana, cuando tienen una canción pegada y le compran la primera casa a su mamá, ¿entienden que ya están realizados? Entienden de que ya alcanzaron su pic y eso no es así. Si usted no administra su dinero y no tiene cabeza, eso, el dinero es como agua bajo el río, eso se va, eso se va. Si usted no lo administra, eso se va. Esos son muchachitos con cabeza loca que entienden que porque tienen una cadena, un buen vehículo y una casa y están realizados y no tienen tres pesos en el banco. Sí me gustó escuchar a ese muchacho diciendo que tiene ahorros y que todo lo que le invierte es para su familia. Me encantó. Ese muchacho me encantó. Me encantó lo que dijo, me encantó su manejo, eso de estar echando vaina en la calle no me gusta. Tú ves que esa vaina que hay ahora, hasta en la discoteca, Manolay, tú ves que hay gente que se tiene en un mueble, por tú sentarte en el mueble, tiene que pagar 50 mil pesos, pero el mueble de mi casa no vale 50 mil pesos y yo me siento en el toro día. Te digo algo, te digo algo, eso es cotorra lluvia, eso es, ellos le dan, ellos le dan 7 mil, mira, a esta tipa le dan 7 mil, 8 mil pesos, a la Gigi le dan 15 mil, son 15 mil, lo que pasa es que ellos le ponen sus sopitas metiéndole al bloque, pero a los únicos que le dan 50 mil, 1.500 dólares son a la influencia como Vitaly, como una Amelia que ya van y van un día, pero a esta gente que tienen host ya ahí puestos, no es verdad, ellos lo que dan son 15 mil pesos, tampoco nos estamos perdiendo de muchas cosas, oíste. Coño, imagínate, ya uno no sabe ni a quién creerle, vale. Esto es una habladuría del diablo, lluvia, esta gente son el diablo, habladores como el diablo, no le podemos creer a nadie. No, nosotros somos los que damos los verdaderos números de que uno cobra, a que tú nos dices cuánto que más nos lo te paga aquí, dilo con sopita o sin sopita, velo como tú quieras. lo que yo cobro aquí, de verdad, de verdad, de verdad.